Al aceptar que el gobierno del estado solo ha podido actuar como mediador, Christopher Avila, subsecretario de Economía, mencionó que continúa el conflicto entre los habitantes de la colonia Bellavista en el municipio de Concepción del Oro y la minera Aranzazú, pues los colonos aseguran que las explosiones de la minera han provocado daños en sus hogares. Pues mira, en este caso de los habitantes de la colonia Bellavista es un tema que, es un criterio, un conflicto que tiene ya más de dos años, ¿no? De hecho, como les comento, hace como dos años hicimos n cantidad de dictámenes, visitamos colonia Caboestantes, Bellavista, otras dos o tres colonias por ahí, hubo reuniones en donde sucedieron lo particular, estuvo gente de los que dejaron el gobierno ahí en el auditorio con todas las personas. Ahí en aquella ocasión los habitantes pedían, reclamaban una cantidad de dinero, pero lo que se logró con la mayoría, con la mayoría es de una reparación de las casas, sin llegar a determinar qué los causó, porque eso escapa de la competencia, por ejemplo, del gobierno del Estado, puesto que, por ejemplo, CINFRA, que es quien hizo los dictámenes, pues puede ir a las casas, determinar qué faltaba o qué, o sea, hay una ruptura, por decirlo así, o alguna grieta, pero no determinar si viene de un explosivo, eso ya son materias distintas, para eso hay que hacer un procedimiento. Así que, en el caso, creo que en el caso de Aranzasum, hay una particularidad de que el Tajo está muy cercano realmente a esta colonia, esta colonia se desarrolló en un periodo cuando la mina no estaba en operación, entonces, aunque la empresa menciona tener documentos que acreditan su propiedad, todavía hacia los límites que extiende en esa colonia, así que, en ese sentido, es que lo que hemos, si el gobierno lo que procura es buscar siempre una armonía entre ellos y la empresa. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.